Mira, honestamente, lo consideré en un momento dado, si era oportuno publicar algo, algún tipo de mensaje, yo dije, yo no soy J-Lo, tú sabes, yo tengo que estar diciéndole a la gente como si tuviera una pareja de esto, de hola en español, y decirle, quiero decirles que nuestra relación ha culminado, pues la verdad es que no me sentía en las de, sentía que cosa más rara, no decirle al país como que tengo las grandes noticias, pues dije, no, no, tú sabes, es mi vida, se enterarán, y así las cosas, pues nunca anunciamos absolutamente nada, como quiera íbamos a continuar trabajando juntos en la crianza de Valentina, y pues la verdad es que no sentí esa necesidad de anunciarlo, más allá de eso, no tiene que ver, ¿verdad?, mi separación, mi distanciamiento con Víctor de Ciudadana, yo hace tres años me retiré de la política electoral, la política electoral fue una cosa que la gente no tiene idea de lo duro que fue, y no cambió una sola cosa.